Yo en el primer, bueno, en el primer embarazo también me fue, o sea, ese sí me decían, en el tercer trimestre, en el segundo trimestre se quitan las náuseas y el vómito, ¿no? Sí, ¿no? Segundo trimestre y nada, tercer trimestre, ya casi se te quitan. El día que llegué para ir al hospital, llegué con náusea y vómito. O sea, no dejé de vomitar en todo el embarazo. Es más, me puse súper flaca y toda la gente decía como de qué, pero ¿por qué no engordas en tu embarazo? Me la pasé vomitando todo el primer embarazo. Tuve que dejar de ir al súper porque en una ocasión estaba en el supermercado y pasaba por el olor del jabón, primero el jabón y luego después croquetas y yo así de, y se acercaba, pobre, la gente se acerca a tratarte de ayudar y yo vomitándole los zapatos y yo así de, por favor, no se acérquense, los pido. Hasta que dije, tercera vez que vomité en el súper, no vuelvo a ir al súper. O sea, ya ni modo, en este embarazo no fui al súper. El segundo nomás. Y ojo, en el primer embarazo todavía no había aplicaciones para que te llevan al súper. Exacto, no había, exacto, hace 19 años no había. Es que todo cambia. Mira, yo te puedo decir, de mi primer embarazo a mi último, es todo distinto. Incluso también la lactancia, que no sé cómo les fue a ustedes la lactancia. Pero además cantidad de elementos que hay, Karencita, tú que todavía no eres mamás. La pañalera más sofisticada, las mamilas más refinadas. Las carriolas, las carriolas. Duermen, que los... A mí me fue muy bien, cada mujer es diferente, no te puedes comparar absolutamente, porque cada quien es única. Me fue súper bien. Trabajaste el último día. O sea, así de, mañana ya no vengo. Tal cual. Es más, dije, vengo el lunes. Y ya sabía perfectamente que iba a ir a tener a mi bebé. A parir. Nunca tuve un síntoma. Solo durante los dos, el primer mes, me da como un cortocircuito. De, ay, tengo ganas de dormir. Ah, sí. Y luego ya me levantaba. Es que qué rico. Pero así, el sueño de embarazada es profundo. Es delicioso. Es lo máximo de babelar. Tengo ganas de dormirme un poquito. Es delicioso el sueño de embarazada. Cinco minutos y ya. Sí. Eso me pasó en el primer mes y después, perfecto, perfecto, perfecto. Comí, engordé en cada uno de los embarazos 27 kilos. Sí. Mi marido cocina muy rico, entonces, pero para ella de, ¿qué más te doy de comer? Tiene anemia, hay que darle más carne. O sea, ya sabes. Qué rico. Pero cada quien, también conozco a muchos que se pasaron, que tenían que tomar medicamento porque el vomito era tremendo. Pero mi último, por ejemplo, mi último ya no fue, yo el último llegué y yo, chingos, o sea, ya me la sé que voy a vomitar nueve meses. ¿Y no? No, vomité ahora así como los primeros tres y ya dejé de vomitar. Ah, primeros cinco y luego. Ya engordé, ya fui una embarazada normal, ya habían pasado un chorro de años y dije, bueno, la tercera es la vencida, ya soy una experta y este, no sé por qué no tuve otro. Oigan, chicas, ¿y cuánto fue lo máximo que llegaron a pesar, ya decía Lau, ahorita, más o menos cuánto, pero el máximo, ¿cuánto fue Lau? Ay, pues no sé yo, me acuerdo que 27 kilos que él, o sea, me acuerdo que en los primeros meses el doctor se habló conmigo y me dijo, ey, porque un tema del peso en el embarazo no es como, ay, porque vas a engordar y no lo vas a engordar. Reclampsia. Reclampsia. Hay muchos factores. Diabetes es estacional. Te va cuidando, ¿no? Porque de repente te vas a comer por los antojos y todo, pero más bien es por un tema médico. Y a mí sí, a mí me habló una vez el ginecólogo y me dijo, oye, hay que cuidarnos un poquito para no tener consecuencias o para que esté tu bebé sano. Pero 27, estaba yo en el programa que se llamaba Todo un Show y teníamos a Ismael, el chino, que cocina espectacular y yo estaba con él, entonces me cocinaba todos los días.